Ecopetrol rechaza el bloqueo que un grupo de trabajadores de la empresa Mecánicos Asociados realiza desde el martes 1 de septiembre a las instalaciones industriales de la estación Suerte en el campo provincia, ubicado en Sabana de Torres. Con la realización de este bloqueo, también se han conocido obstáculos al normal desarrollo de los trabajos de instalación de mediadores de la planta de gas que se encontraban fuera de servicio. Por su parte, Ecopetrol ha mantenido su disposición al diálogo para revisar las inquietudes de los trabajadores relacionadas con la contratación de personal que, de acuerdo a las actividades programadas para este 2020 en campo provincia, no se requiere como se ha informado en reuniones recientes en las que han participado autoridades municipales. Reiteró una vez más Ecopetrol el llamado a la sensatez y al diálogo como único mecanismo para superar las diferencias.